A ver, también es normal. Ya ha pasado el suficiente tiempo como para dejar la generación anterior atrás. La verdad. Suficiente que un montón de juegos literalmente se han ido al carajo por tener que ir también a la generación anterior. Y yo soy el primero que lo hice, que hay un montón de juegos que a mí no me han gustado porque no se han querido quitar el dinero. Que es quitarte dinero, literalmente. El hacer una... solamente para una plataforma. 3, 2, 1, asegura todas las zonas de captura. Estamos asaltando la zona C. ¡Esto es, que no me han hecho nada de la zona C. Pero me parece que es un de una de las zonas de pa la zona C. Estoy bien, señor. Pero ahora si no, no me hagan una de las zonas de pa la zona C. Y lo se torna otra vez. No me hagan una de las zonas de pa la zona C. No me han hecho nada. No me hagan una zona de osmar de la zona C. Imagino que verme jugar esto Después que los últimos Cinco Call of Duty que he jugado Me he cagado en la putísima madre De todo Tiene que ser un poco fantasía la verdad Que joder mira se lo está pasando bien Tiene que ser bueno Porque el baremo no El baremo no era muy bueno La verdad El baremo no ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Buenas! Ese juego está en Steam Está solamente En el En la plataforma De Ubisoft ¡Eh! 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 ¡Qué cojones ha pasado! Ese es el cabrón todo y bueno. Recuerdo de ti. Voy a perder esto. En la zona C. Zona asegurada. ¡Activante vendría bien un médico! No veo. ¡Nada! Paso, estamos. Informe de situación. El enemigo controla todas las zonas. ¡Ataca! La tenemos. ¡Ay, Dios! Pues ya te digo. Si eres jugador de Call of Duty te recomiendo... Ojo, eh. Call of Duty antiguo. Te recomiendo muchísimo jugar esto, tío. Me has herido, pero no he muerto. ¡Todavía! Te va a dar unas vibras de... De hace muchos años. De esto de... De... Volver del instituto. O... Volver de... Del colegio. Y decir... Y mandar un mensaje por... Tío, por Skype. ¡Ja, ja! De... ¿Nos echamos a una partida? ¡Joder puta! ¡Se está curando! ¡Se está curando! ¡Se está curando! ¡Corre! ¡Vendría bien un médico! Equipo desplegado sobre la... Está arriba. El equipo va a por la B. Vamos a por la B. ¡Ah! Zona asegurada. Zona disputada. Zona disputada. ¿No los he jugado? Pues entonces... Escúchame. Simplemente... Disfruta. ¡Ja, ja! Solamente... Disfruta. Y encima pesa poquito. Así que si... Si no tienes muy buen internet... No lo sé. Pero... Por si acaso... Si no tienes muy buen internet... Se descarga rápido. Solamente son 20 gigas. O sea... Pesa muy poco. Tiene... Buen contenido. Y es... Muy divertido. Zona comprometida. El equipo avanza hacia la B. Eh... Te vi, 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 te vi. ¡Ah! El enemigo está en la A. Yo ya te digo. Eh... Más o menos... Es de... ¿Qué hace esto? ¿Qué cojones? No sé cómo funciona esto. ¿Qué, qué era eso? Creo que daba escudo a compañeros. Pero como no lo sabía... Está atacando a la C. Informe de situación. El enemigo controla todas las zonas. Ataca. Equipo asegurando la B. Zona asegurada. Equipo asegurando la zona A. Estamos en la zona C. Los enemigos tienen todas las zonas. Dadles duro. La tenemos. No creo que lo celebremos en el bar después de esto. La zona D está en peligro. Zona disputada. Enemigos en la A. El S. Vale. Es que me siento dormir ya totalmente tío. Me siento totalmente en 2010 ahora mismo. Me siento totalmente en 2010 ahora mismo. Me lloran los ojos. ¿Qué cojones? He vuelto ahora eh. M. EL MIOU EU EU Y EL MIOU E